Yo creía que era mejor para explicar la situación a donde estamos aquí debajo de las leyes de migración. Esas leyes de migración no era así en el pasado, no era tan duro, con tantos problemas. La gente no tenía miedo de caminar en la calle y podía buscar trabajo en cualquier lado. Y si necesita un seguro social, usted va para el banco con una carta diciendo que necesita un seguro social y va para la oficina de seguro social y usted recibe eso. Mas todo cambió durante treinta y pocos años. Y yo voy a explicar qué pasó. En 1986 nosotros tenía la amnistía, la grande amnistía. Y esa amnistía dice que si usted estaba en el país antes de 1982 y quedó todo el tiempo y es una persona de carácter moral buena, usted puede recibir la tarjeta verde. Mas esa ley tenía dos partes. Una parte es la parte de recibir la tarjeta verde y la otra parte es de castigar a los empregadores que contratan a personas ilegales. Eso fue en 1986. Y en aquella época nosotros tenía 3.2 millones de personas que recibió el beneficio de la ley y recibió su trajeta verde. ¿Y qué pasó de aquella época hasta hoy? Bueno, el gobierno no ha hecho la parte de castigar al patrón. Por eso, ¿qué necesitan los inmigrantes? Trabajar en las fincas, trabajan en todos lados. Y sabía, si él cerra la puerta y no deja ninguna persona entrar, no es bueno para la economía. Entonces, de 1986 hasta hoy, 2012, tenemos ahora 10, 11, 12 millones de personas ilegales en ese país. Eso es el problema. Porque ellos aprobaron la ley y solamente tenía 3 millones, pero el gobierno ha hecho su parte y ahora tenemos 12 millones de personas aquí. El problema empezó para ser difícil, difícil, fue en 1997. Cuando ellos crearon esa ley que dice, si una persona está aquí ilegal para más de un año y tenga que salir del país, pierde el derecho de regresar por 10 años. Entonces, un hombre que es residente legal casa con una mujer y, claro, va a estar ilegal todo ese tiempo. No puede sentirlo por la frontera con visa. La visa no continúa por dos o tres años. El tiempo que demora para tener la aprobación de un casamiento. Entonces, en el fin, cuando hay un visa para esa persona, la ley no permite a una persona ilegal para recibir la tarjeta verde aquí. Ahora, hay casos específicos con la ley 245i, pero esa ley no existe más. Entonces, la gente que, como yo dije, un residente ilegal casa con una mujer, ella tiene que salir del país. Y cuando sale del país, no puede regresar por 10 años. Ahora, existe un perdón. Yo hago un por mes de esos perdones. Y esos perdones tienen que mostrar que la familia americana va a sufrir extremadamente. No sufrir como, oh, mi esposo no puede regresar. Yo siento lastre. Estoy llorando toda la noche. No tengo mi esposo y mi cama. No. Eso no es que. Tiene que ser que la persona está sufriendo tanto que está enfermo. Por esa razón, para ganar esas dispensas, perdones, que yo explico más tarde, tiene que probar que la persona tiene problemas psicológicos. Para el gobierno aprobar ese perdón para poder regresar en menos tiempo. Ahora, el problema fue, tenía un problema en el inicio que creó peor durante los años. Los niños que entraron junto con la familia. Muchas familias entraron con niños así, pequeños, un año, embarazada y tenía baby unos días antes que entró. Y en el inicio, cuando tenía ese problema, los niños era pequeños, no preocupa, porque la ley dice que tiene derecho de recibir escuela, escuela público hasta el 12 años, graduado, high school. Entonces, la persona no tenía mucho problema con eso. Mas, más o menos 10 años atrás, el Congreso empezó a tentar para aprobar el DREAM Act. Por 10 años, no fue aprobado. Y el DREAM Act sería perfecto, porque los niños que estaban aquí antes de 35 años de edad, desculpa, antes de 16 y tenían menos de 35 años de edad, recibían una tarjeta verde temporal por dos años. Y durante los dos años, tenía terminado dos años de universidad, dos años o dos años de exército. Y después, automático, cambiaba para un permanente. Y después podía ayudar a su familia. Mas, esa ley nunca aprobó. En diciembre, ese año pasado, en el Senado, estaba la ley para ser aprobado, y el mismo grupo de leyes, tenía leyes para las personas homosexuales en el exército. Y imagina eso. Ellos aprobaron el derecho de una persona homosexual estar en el exército, mas no aprobó las leyes de los niños, el DREAM Act. Y esa no es la culpa de los demócratas, es de los republicanos. Porque ellos, ¿qué les hacen? Cuando estaba para votar, el grupo demócrata que quiere aprobar, es como el senador Gutiérrez y otras personas así, en el Senado, necesita 51% para aprobar la ley, mas si la persona, un grupo, un partido, no tiene 60 votos, y no puede ser automático aprobado. Entonces, los demócratas faltaba uno, tenía 59. ¿Y qué pasa? Si no tiene 60, el otro lado, aquí son los republicanos, tiene derecho de filibuster. Filibuster es una palabra que puede hablar cuanto tú quieres. Entonces, cuando llegó para hablar el debate del DREAM Act, los republicanos empezaron a hablar y hablar y hablar por horas. Y un dio el micrófono para el otro. En fin, pasó el día entero y no podía votar. Ahora, él les dice tabled. Pusieron por un día en el futuro y no fue aprobado. Ahora, ese año nuevo, tiene más una ley para el DREAM Act. Mas, Obama prometió que él va a resolver ese problema. Y él no resolvió el problema en los primeros cuatro años. Y, peor, él deportó más personas de todos otros presidentes antes. Y eso, los hispanos y otros inmigrantes aquí estaban muy enojados. Dicen, mira, nosotros fuimos las personas que ganamos la elección para ese hombre y ahora, ¿él está trayendo a nosotros? ¿Él no quiere ayudar? ¿No quiere completar la promesa? No. Entonces, tenía muchos, ¿cómo se dice? Rallies. La gente, la iglesia y así todos. Dicen, no, necesitamos un DREAM Act, necesitamos un DREAM Act. Entonces, ¿qué Obama ha hecho? Obama es muy inteligente. Él dice, ok, yo no puedo aprobar el DREAM Act porque los republicanos no dejan yo aprobar nada. Mas, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo un poder como presidente. Y ese, yo puedo decir para todo el mundo que trabaja para mí, incluindo el Departamento de Investigación, para usar una cosa que está dentro de la ley ahora. Se llama prosecutorial discretion. Eso es el derecho del procurador a hacer una decisión que es correcta en ese instante con los factos que él tiene. Entonces, él anunció poco tiempo atrás, 15 de junio, que ahora vamos a tener un regulamento, su modificación, que va a ser casi el DREAM Act. Mas no es el DREAM Act. Porque el programa de Obama, usted no recebe la tarjeta verde. No hay un camino para tornar a ciudadano americano en el futuro. Mas el programa es un band-aid para parar el problema para hoy, para dar a los niños el derecho de vivir aquí sin miedo, para poder continuar en la escuela, para poder trabajar legalmente, y para estudiar. Porque hoy un muchacho que termina high school, muy inteligente, y otro que termina college, muy inteligente, va a buscar un trabajo, y la primera cosa es decir, ¿está legal? No, no estoy legal. Entonces, ese muchacho con buena educación va a trabajar en landscaping, va a trabajar en cualquier trabajo, en construction, construcción. Trabajo duro, no de obra. Mas es una persona que tiene que usar su cabeza, porque él estudió para eso. Y eso es el gran problema. Y los niños que están ilegales aquí no tienen derecho de tener permiso de trabajo, una licencia para dirigir al carro, y para ir a muchas escuelas. Muchas escuelas no aceptan personas ilegales. Ahora, aquellos que aceptan, dicen para él, todo bien, vamos a aceptar, mas tú tienes que pagar el tuition, el dinero para la escuela, como tú vives en otro estado, como foreign student. Y mira la diferencia. Mi hija está indo para una escuela en New York, FIT de estudiante para artista, y ella, vamos a pagar, yo voy a pagar $4,000 por año para esa escuela. Imagina, in-state, las personas que viven fuera de estado o ilegal, pagan tres veces $12,000. Es una gran diferencia, ¿no? Imagina las otras escuelas que cobran $20,000, van a tener que pagar $60,000, es imposible. Y no puede conseguir el préstamo para estudiar. Entonces, los niños están en la situación peor de todo mundo. Los adultos, cuando entraron aquí, son adultos, entendieron que él estaba haciendo. He hecho eso porque quería hacer trabajo, decir, tenía mejor trabajo para su familia, escuela para sus niños, mas los niños sabían nada. Y ahora, cuando el niño tiene 18, 20 años de edad, ese niño es un americano. Claro, él entiende español, sabe un poco de la cultura, porque en la casa estudiaba el español y hace toda la comida, la comida habitual y todo eso que todo el mundo gusta, mas eso es una cosa, cultura para él, mas él es simple americano. Yo conozco eso muy bien. Yo llegué aquí con 7 años de edad. Yo soy brasileño. Mi padre es brasileño, nací en Brasil. Mi madre es de Uruguay. Entonces, yo soy una mezcla de latinos. Mas, y hablo español, y falo portugués, mas yo siento americano. Yo prefiero hablar inglés. Y eso es lo mismo que está pasando con esos niños. Yo tengo muchas familias que llego a mi oficina diciendo, ay, mi hija fue aprobada para Harvard o MIT con bolsa de estudios, de estudiar, mas no puede ir. Es una cosa terrible. Ahora, Obama aprobó una cosa 15 de junio 2012. Primero, como dice, yo dije antes, no es un camino para recibir la residencia legal. Claro. Mas, ¿qué es? La persona, si entró aquí en el país antes de 16 años de edad y tiene menos de 31 años de edad en 15 de junio 2012, califica. Mas, también necesita probar que los últimos 5 años, antes de 15 de junio, la persona estaba aquí. Y, también, que la persona tiene un carácter moral bueno. No cometió ningún crimen grave. Puede ser un crimen pequeño, porque, you know, morbió, cualquier cosa simple, no hay problema. Mas, si es un caso grave, no va a ser aceptado. Entonces, esos niños van a recibir un permiso de trabajo por dos años que va a renovar en definitivo. Y esos niños van a poder quedar en ese país legal, sin problema. Y mejor, si esa persona tenía una deportación y ya fue deportado, mas está en ese país, puede abrir el caso. Si la persona está en trámites de deportación, puede parar el caso. Entonces, es muy bueno, no es perfecto, no es la última cosa que nosotros queremos, but it's, como dice, one step, el primero piso. Y eso es qué está pasando con el DREAM Act. Ahora, yo quiero hablar sobre otro asunto que es muy importante que pasó, la misma cosa con Obama unos meses antes. Y ese es el problema, como yo hablé en el inicio, de una persona casa con otro. Vamos a decir que una persona entró por la frontera, casa con un americano o residente legal, tiene una vida, tiene familia aquí, mas no tiene prueba que entró legal. Entonces, esa persona tiene que salir del país para recibir su trata verde. cuando sale, no puede regresar por 10 años. Mas existe una dispensa, como yo expliqué antes, si la familia, la esposa, tiene dificultad extrema, puede conseguir el perdón para regresar más rápido. Hasta abril, la persona tiene que salir del país primero y aplicar para ese perdón. Y el perdón normalmente demoraba, si tiene niños, seis meses a un año, si no tiene niños, un año y más, un año y medio. ¿Qué Obama ha hecho? Que es muy importante. Las personas en esa situación van a poder aplicar dentro de los Estados Unidos para el perdón. entonces, si demora un año, un año y medio para aprobar el perdón, la persona va a esperar aquí. Y cuando está aprobado, va a recibir en su mano un perdón aprobado que va a la cita en el consulado. La cita va a ser muy simple, va a ser una cita normal, quiere averiguar si ocasionalmente es verdadero, que la persona no tiene enfermedades serias, como AIDS, y también que la persona no tiene, cometió un crimen en su país. Entonces, una persona que aplica para el perdón aquí, va a salir del país y va a quedar allá dos, tres, cuatro semanas, no mucho tiempo, y va a regresar sin problema. Esas son las dos cosas que Obama ha hecho ese último año que es muy importante para todo el mundo saber. Ahora, si Dios ayuda después de la elección, que yo creo que Obama va a ganar, él va a continuar con el DREAM Act. Ese no es el fin, ese es solamente un pedacito pequeño. Después de la elección, Obama va a empezar a empujar, y el Congreso va a empujar para aprobar un DREAM Act que todos los niños reciben su trayectoria y después su ciudadanía americana. Ahora, yo estoy aquí, yo puedo responder cualquier pregunta sobre DREAM Act, ese nuevo programa de Obama para personas que entraron ilegales y están casados, o cualquier deportación, inmigración, cualquier cosa. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Sí, sí, sí. Yo soy residente y mis hijos todavía no, y me tienen ahorita en un stand-by para que yo me haga ciudadano y pueda pedir a mis hijos. ¿Es conveniente esperar a este ciudadano y pedirlos como residentes, o puedo entrar en esta ley y después hacerlo? Sí. ¿Cuántos años falta para usted tornar ciudadano americano? En abril del próximo año. ¿Y qué edad tiene sus niños? Tienen 17 y 22. Bueno, yo creo, mira, es más importante para el 22, porque el 22, cuando usted torna ciudadano americano, usted puede aplicar para él, pero tú sabes que usted podía aplicar ya para él, no tenía que esperar. aplicamos, hicimos la aplicación. Aplicar por el 2. Pero los mandaron a, tienen que salir del país y es donde el problema ese de los 10 años. Entonces, el niño pequeño no hay ningún problema, ¿él entró con visa o sin visa? Con visa de turista. Ok. El niño pequeño no hay problema, usted puede esperar hasta que usted haya sido ciudadano americano y después va a demorar seis meses para resolver el problema de él. El más adulto, en el caso de él demora muchos años más y él tiene que salir del país. Ese es el problema. Y no, ahora existe una dispensa, un perdón cuando tiene un papá americano. Entonces, él va a poder aplicar para eso también. En ese caso, yo recomiendo que él hace el Dream Act. Ok. El otro no vale la pena porque es joven, aún está en la escuela. Ok, señor. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Yo tengo algunas preguntas que encierran tal vez lo que muchas más tienen. Una de las preguntas es, ¿qué tan amplia es esta ley? ¿Qué abarcan estos conceptos y qué no? Voy a tener como estudiante un número de socias, un permiso de trabajo, créditos federales para continuar los estudios, voy a poder viajar, voy a poder salir del país y regresar sin problemas? Voy a tener los mismos derechos que un residente y por cuánto tiempo y si voy a poder renovar mi permiso de... Señor, usted tiene que ser un abogado. Esa pregunta es muy buena, muy buena, perfecto. Ok. Usted va a recibir un permiso por dos años y ese permiso va a ser renovado en definitivo hasta que haya una ley. Una pregunta. Segundo, viajar. Hasta hoy no sabemos esa respuesta porque la primera meeting que nosotros tenemos, reunión con inmigración, ellos dicen que puede ser porque cuando tenía la ley de las fincas unos años atrás, la gente recibía un permiso de trabajo y estaba escrito valid for travel. más, ellos no hacían la decisión hoy, es muy diferente a esos días, ellos tienen mucho miedo de terrorismo a esas cosas. Entonces, es una cosa que vamos a ver en pocas semanas si él puede viajar. Ahora, derechos de escuela, usted va a tener el permiso de trabajo, con el permiso usted puede conseguir su seguro social, con el seguro social y el permiso usted puede conseguir su licencia de dirigir el carro. Más, no hay nada en ese nuevo regulamento sobre tuition, sobre pagamento para la escuela. Es una cosa que está un poco complicado, pero yo escribí un artículo sobre eso solamente otro día. Si usted va a mi website idreamact.com que está en los papeles, hay una parte ahí que explica cada estado y qué le están haciendo y aquí en New York ellos están en punto, no hay nada cerca para aprobar un DREAM Act para el estado que vaya a derecho para los estudiantes a entrar y va a estudiar pagando el dinero como un residente legal. Eso que está con la ley ahora. ¿Otra pregunta o todo? Las últimas preguntas que son importantes pienso para todos también serían por ejemplo qué documentos necesito para recibir este beneficio como estudiante. La otra pregunta sería cuánto tengo que buscar cuándo, más bien cuándo tengo que buscar a un abogado y cómo puedo saber que ese abogado es la persona idónea que va a llevar el caso o una ¿cómo puedo saber quién es el abogado correcto para ayudar a usted? Ok. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Qué documentos necesitan para ustedes? Mira, los documentos dependen de su idad puede ser muy fácil. Si usted es un estudiante en la universidad de ahora y los últimos cinco años estaba en la escuela no hay problema. Usted tiene que probar que usted graduó de high school pero si la persona aquí no graduó puede conseguir un GED General Equivalency Diploma demora un mes dos meses hay mucha escuela que hace eso y usted tiene ese derecho. Entonces ahora los documentos van a ser como dice de la escuela transcript transcript de los cursos que tomó en la escuela copia de la diploma de high school y si no tiene todo eso puede mostrar pruebas de médicos dentistas todas las cosas que usted ha hecho en su vida si usted pagó los impuestos para el gobierno ese papel es suficiente también. Entonces hay muchos documentos que usted puede acumular ahora preparando para eso. Usted tiene que probar cinco años antes de 15 de junio que usted estaba aquí impuestos cartas de dentistas de médicos para tratamiento si estaba trabajando recibos de pagamento y la escuela. Eso va a ser más o menos que tenemos que probar. Hay personas con otros problemas que está aquí oh obrigado gracias que está aquí mucho tiempo y va a aplicar y tiene ahora 30 años de edad desculpa si esa persona graduó o si no graduó high school o graduó high school y después empezó a trabajar por cash ese es un problema porque si él no tiene ninguna prueba que él está aquí entonces esa persona va a tener que bien claro averiguar con los médicos dentistas el padre de la iglesia todo el mundo para firmar un papel y cuatro recibos de compras de cosas que tiene para probar eso y testimonio de unas personas que son reconocidas en la comunidad para firmar entonces un caso de un hombre de 30 años de edad que trabajó por cash es mucho más difícil que un niño que siempre fue a la escuela ok y tenía otra pregunta ok sí señor yo tengo una pregunta ¿podrían recibir becas? la respuesta es no nada en ese regulamento habla de eso más como yo dice está en el congreso de New York para aprobar un tipo de Dream Act para New York y ahí va a tener muchos beneficios yo creo que le va a aprobar ese pronto tiempo porque el prefeito el alcalde el gobernador todos quieren aprobar esa ley yo no preocupaba hace poco tiempo con eso o señor preguntó como sabes oh señor abogado ok una cosa que preguntó sobre el abogado el grande problema que va a pasar con esa Dream Act para los niños va a ser las personas que son deshonestos porque en todos lados usted va a ver notarios immigration consultants mucha gente que no tiene licencia y ese no vale no vale pena ir con esa gente por muchas razones primero no conocen la ley claro él sabe llenar los formularios usted no necesita esa persona para llenar los formularios si no quiere usar abogado usa sus niños él sabe la pregunta su dirección y todo eso no necesita un notario público para hacer eso o agencia de viaje o una de esas personas usted necesita usar si quiere o un abogado o una una iglesia iglesia que tú sabes quiere ayudar la comunidad o un centro sin fin de lucros que quieren ayudar yo voy a con el padre aquí porque yo tengo dos métodos en mi oficina porque yo cobro una cantidad yo voy a cobrar 1500 dólares para hacer el trabajo más mucha gente no tiene ese dinero entonces que yo creé con mi socio mi colega es un sistema en el internet que prepara todo automático usted ponga la información y el programa crea todo imprimir todos los formularios que necesita ahora la gente puede hacer eso solo o si una iglesia quiere hacer eso yo puedo dar apuntar la iglesia para hacer eso para todos los miembros de la iglesia que para mi es la mejor cosa porque cada uno aquí va por otra persona un tiene éxito como persona muy buena otro tiene un malo y nada sale bien entonces si quiere hacer para no pagar un abogado yo creo que es el mejor sistema si tú quieres saber si el abogado tiene licencia y todo eso es otro asunto yo tengo un website no sé si está escrito ahí absentlaw.com la probabilidad está ahí absentlaw.com y hay unas cosas en la izquierda para verificar si su abogado tiene licencia usted clica allá va para New York State y va a mostrar cómo usted descubre si esa persona tiene licencia segundo hay otro espacio para notarios públicos cómo hacer denuncias contra esos notarios públicos que están engañando la comunidad única razón que nosotros creamos ese sistema más barato que yo cobro es porque yo estoy con mi idade de tantos años ser abogado estoy harta de recibir casos que fue para esa agencia de viajes ese notario público con problemas y hay veces problemas que yo no puedo resolver porque él escribió una cosa que no podía escribir en esos papeles entonces si usted cree que tiene cualquier problema mejor usar abogado si es un niño que fue simple a la escuela y no tiene nada en vida hasta hoy la verdad mejor usar un sistema así más barato no necesita abogado va a tener los formularios preparados instrucciones como a dónde mandar y qué va a pasar si hay una entrevista yo no creo que va a tener entrevista para esos niños los otros que trabajan por cash esas otras cosas probablemente van a tener una entrevista yo creo que va a tener dos diferentes grupos otra persona mire se dice que se va a checar los récords es algo importante es conveniente que los jóvenes que han venido trabajando ¿es conveniente comentarlo cuando les pregunten o lo chequen? no hay ningún problema si les trabajaron y usaron un número falso ok inmediatamente cuando la persona recibe el permiso de trabajar va para el seguro social y pide por un nuevo y abajo hay una pregunta si usted usó un otro número y se dice sí ponga el otro ellos van a cambiar todo para ese número ok eso que pasó la amnistía en 86 mucha gente trabajó por años y años y tiene mucho dinero envolvido en ese número para no perder todo puede transferir ahora si el niño tenía problema usando un documento falso que fue a la corte eso es diferente ahí tiene que hablar con el abogado los chiquillos que han tenido problemas de aprendizaje que asisten en la estación especial desde pequeño hasta ahora en la raíz como los 21 ellos también tienen la familia que tiene escuela especial mi hijo tiene eso no hay problema no yo tengo una hora yo tengo la carta de la escuela que él va a tener que estudiar hasta 21 años de edad en una escuela especial y después va a poner una casa especial eso no es problema y por último usted sabrá cuánto va a dar el formulario o los gastos más o menos va a ser dentro 400 y 500 dólares el dinero para la inmigración y después para los abogados todos que yo hablé están cobrando de 1500 hasta 3000 dólares todos especialistas en inmigración yo estoy hablando de una persona que sabe nada y quiere entrar y ganar poco de dinero él puede cobrar muy poco ahora las agencias que no son abogados normalmente les va a cobrar barato 400 dólares 500 dólares por esa razón yo creé ese sistema que vamos a cobrar 350 dólares y va a ser más barato de todos esos notarios públicos y va a ser mejor para la comunidad ok si no hay problemas que no salen de high school si tú tienes más de 15 años se puede aplicar y va a recibir y también para las personas que tienen más de 14 no puede aplicar no estoy seguro si les va a recibir si les va a recibir el documento inmediatamente regularmente dice que con 14 años y arriba puede ya aplicar si está estudiando usted va a recibir de cualquier manera y cuando la próxima vez usted va renovar tenga que mostrar la prueba que usted graduó ¿a dónde puede ir para aplicar su récord criminal como si no quiera no tú quieres saber qué récord criminal tú tienes no eso no necesita porque cuando usted paga dinero para inmigración él va a hacer los huevos digitales y va a saber todo hay veces que la persona no está segura yo recuerdo años atrás tenía esa pregunta no sé qué pasó yo entré por la frontera no sé si tomaron mi huevo digitales ahí yo mando una carta para FBI y por un poco de dinero él me dieron una prueba si tiene cualquier caso en la corte pero no preocupa eso por favor en un caso más particular es muy parecido al caso de que hablaba cuando las personas estudiaron terminaron los estudios pero por la misma razón de no tener la fe no pudieron seguir con sus estudios tuvieron que ponerse a trabajar entonces esas personas cuando todavía están dentro del límite de edad de los 30 años tienen también la oportunidad ¿cuál es el procedimiento en ese caso? ¿tienen que hacer un procedimiento especial? no señor todo mundo tiene derecho tiene que tener menos de 31 años 31 no 30 ok y usted que trabajó usted ha hecho los impuestos o no? no tiene un es mi esposa pero tiene un número de impuestos si mas mandó los papeles para el gobierno o no? dígame si justamente en ese año en ese mes cumplí los 6 años si mas cuando el día que usted entró usted tenía menos de 16 como? tenía los 16 cumplidos yo llegué a este país el 17 de mayo y yo cumplí el 14 de mayo hoy usted no califica por un día no califica por una hora no califica no es el fin del mundo porque ellos tienen otro programa esta fue una pregunta para las personas que no califican cerca tienen otro programa ahora que es lo mismo prosecutorial discretion que están pensando ahora como vamos usar ese otro programa para ayudar personas como usted no preocupes ahora no vale la pena entregar los papeles gastar dinero para nada más o no 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 como 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 yo dice antes su niño no tiene la policía para buscar su record eso va a ser hecho automático cuando inmigración hace la investigación con el dinero que tú pagas está incluido esa investigación inmigración la inmigración va tomando y va a mandar para FVC y todos esos lugares ok está bien otra fin si el beneficio que tiene un niño que no ha salido de high school con esta nueva ley que beneficio tiene lo mismo que expliqué para esa muchacha si el niño tiene 15 años desculpa 14 años puede aplicar ok lo mismo permiso de trabajo permiso ojalá para viajar seguro social quiere abrir cuenta en el banco quiere trabajar part time cuando tiene 16 quien sabe ok es una cosa que no es problema usted va a necesitar un abogado porque tiene que abrir aquel caso para poder cerrar el caso disculpen hay un carro bloqueando el parque uno de los garages si alguien podría mover el carro por favor está en el que el carro que está enfrente del garage dígame personal en frente de todo el mundo de hecho yo tengo un hijo que terminó la calle el año pasado yo consulté un abogado de inmigración él me recomendó que si mi hijo salía antes de los 18 años de edad él no estaba supuesto a tener el castigo de 10 años que regularmente tienen los niños después de la mayoría de edad que había una coyuntura dentro de las leyes de inmigración en donde amparaban que si un niño llegó aquí de 6, 7, 8 10 años cursó aquí todos sus estudios hasta la high school o más y antes de los 18 años ese niño sale del país automáticamente ese niño no tenía ese problema de tener ese castigo de 10 años mi pregunta específica es yo haciendo de caso al abogado mandé a mi hijo a estudiar la universidad a mi país precisamente para que él no cayera en la ilegalidad o no cayera dentro del castigo de 10 años el abogado me dice que no va a haber ningún problema mi pregunta es si él regresa aquí el curso desde los 6 años hasta la high school si él regresa yo puedo hacer algún trámite para que cuando fue que le salió va a cumplir un año no 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 déjenme explicar qué pasó ahí usted es legal aquí o no no ok mira señor claro el hijo no va a estar incluido porque la ley dice bien claro que está tiene que probar que está aquí los últimos 5 años antes de la fecha que fue aprobada 15 de junio su hijo no estaba aquí ok ahora vamos a voltar para que usted dice en el inicio que el abogado dice que el niño tiene que salir antes de 18 años de edad para evitar problemas con la ley que existe la ley es así si el niño salía antes de 18 y medio no tiene problema con esa ley mas que pasa cuando usted hace eso usted creó una nueva problema como vamos a traer el niño de vuelta entiende y usted necesitaba tener esa conversación con su abogado si tú eres ciudadano americano residente claro sale del país no hay problema mas si tú eres ciudadano no necesitaba salir del país porque si está ilegal aquí tiene menos de 21 años de edad no hay castigo ahora por caso que le salió él le pide el derecho de esa ley y otras leyes yo nunca recomendaba eso yo explicaba para usted y después yo preguntaba si usted va a estar separado de su hijo por muchos años si tú quieres eso porque yo estoy seguro que los niños van a resolver la prueba de los niños y yo estoy más preocupado de separación de las familias ahora si tú si tú crees que nunca va a aprobar una ley progencia entonces la respuesta fue bueno mas si nunca va a ser aprobada como va a regresar usted tiene que saber una cosa si él la primera vez él entró con visa o sin visa si él entró sin visa y regresa segunda vez sin visa él va a tener otro castigo peor ok no hay nada no hay nada para hacer ahora está todo bien con su caso usted va a tener que resolver su caso para traer el de volta la única manera o él puede aplicar para un visa de estudiante ok de hecho de hecho él va a terminar él está en la universidad porque de hecho aunque se apruebe esta ley pues es obvio que como no está todavía no estamos seguros que tanto abarca esta ley en el caso de los créditos yo pienso que una de las mejores si tú eres tu papá y su decisión es mejor para su familia tú sabes que es mejor mas después que él termina el college aquí tiene que buscar una otra universidad para él tomar el mestrado aquí y ahí él puede pedir para un permiso para entrar como estudiante ok buena suerte otras yo tengo aquí un par de preguntas el joven allá tiene una quiso trasladar nuestra pregunta para que él hiciera por él él pregunta cuando se tiene que empezar el trámite de Dream Act y cuando van a empezar a dar las aplicaciones ¿existe alguna fecha? sí y no él dice que va a tener todo listo hasta el 15 de agosto y el otro día Janet Napolitano que es encargo de migración dice que la primera semana de agosto va a tener algo entonces que no hay un formulario hoy claro todos los abogados especialistas de migración saben que va a estar incluido en ese formulario por esa razón nosotros ya tenemos yo creo todas las preguntas que necesita para esos formularios y iDream Act que el programa que yo tengo cuando se va allá puede llenar todas esas cosas cuando la ley desculpa cuando el formulario está en vivo cuando dice mira vamos a usar ese formulario o usted puede usar formularios antiguos escribe eso aquí en una parte ahí nosotros mandábamos un email para todo ok estamos listos termina todo y usted recibe directamente un PDF con toda la información que necesita no hace nada hoy mismo lo máximo que yo puedo recomendar si tú tienes interés registra su nombre en idreamact.com para recibir información gratis si otra la otra pregunta perdón yo tenía otra pregunta la otra pregunta es el miércoles de esta semana en un noticiero yo vi la información de un abogado de inmigración él habló sobre la ley de 10 años e incluso yo grabé esa información dice existe una ley de inmigración por los 10 años para las personas dice estar casado con un ciudadano estar casado con un residente o tener hijos nacidos en este país vivir 10 años ininterrumpidos en este país no felonías y 10 años de de taxes pagados comprobados que de cierto hay de esta ley ok vamos a clarificar eso un poco más la ley de 10 años es una defensa de deportación no es una cosa que tú haces normalmente afirmativo raro caso raro puede hacer normalmente esa inmigración te coge usted diga no 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 yo califico para la ley de 10 años ahora tú tienes que probar que usted está viviendo los últimos 10 años aquí y eso puede ser con impuestos pruebas de la escuela de los niños médicos todas las cosas probando unos documentos para cada año y después tiene que tener normalmente niños aquí porque si tiene esposa normalmente resuelve de otra manera más esposa sinudana mas tiene que probar que sus niños van a sufrir extremamente entonces para probar eso tiene que ir para un psicólogo un psiquiatra y conseguir una investigación para probar para el juez que eso va a pasar si el niño sale del país ahora para ganar el caso es diferente para usar de entrar en la ley si inmigración te coge y tu tienes un niño de dos días que es americano usted puede aplicar si y usted puede luchar para la ley usted va a perder por caso que el juez siempre va a decidir que niños pequeños pueden adaptar en otro país sin problema entonces claro si inmigración te coge y usted tiene un niño de dos años usted lucha pierde y hace una apelación y usted gana cuatro o cinco años aquí si un niño alcanza diez años o más ahí usted está como se llama en inglés the sweet spot ahí es cuando tú puedes ganar diez años primero idade que es bueno y va diez once doce trece catorce quince cuando alcanza quince el caso es perfect ahora hay otros casos que puede hacer cuando niños son pequeños y tengo un caso ahora un muchacho con siete o ocho años de edad tenía un derrame con esa edad imagina eso y él no puede escribir más de la primera letra de su nombre entonces ese es un caso que no importa la edad no importa nada yo puedo probar si él no tiene tratamiento en ese país y si él va a regresar a Colombia el país que le es él va a tener problemas porque allá no es tan bueno con ese tratamiento necesita mucho dinero para tomar cuenta de un niño aquí y aquí todo está pago porque es americano entonces esa es la respuesta con la ley de diez años es una escuda no es una espalda gracias gracias más alto por favor yo tengo problemas de escuchar lo que pasa es que usted está hablando de Obama y usted piensa que él no va a elegir ¿verdad? sí pero ¿qué pasa si Rodney gana y él puede decir como hizo Obama y tomar la ley de discusión y realmente puede decir que no tiene es verdad es verdad si Obama no gana si si Obama no gana Rodney puede terminar todo porque eso no es una cosa que fue aprobada por el Congreso fue aprobada solamente por el presidente cuando hay un nuevo presidente puede tumbar todo pero eso nunca va a pasar porque los republicanos ya entienden que tienen que ayudar los latinos los hispanos los inmigrantes sin documentos porque es una grande parte de ese país cada persona que está ilegal aquí tiene familia que es legal la familia legal es un voto entonces ellos saben que eso no es el camino la única razón que están luchando ahora es porque ellos quieren derrubar Obama entienden para derrubar si él gana si él gana él va a crear otras leyes similar no tan buenas como que el democrático va a hacer yo no creo que esa es una cosa permanente que todo el mundo está ilegal así hay un tiempo yo nunca permitía una cosa así para ser permanente ok otros si solo quisiera saber como exactamente se llama la ley porque decir es error es error la gente llama obama's dream act the mini dream act más todo la ley es prosecutorial discretion no es una ley es un derecho que existe en la ley para el procuradores de migración para usar su discreción a decidir si quiere hacer o no hacer un caso entonces no hay un nome para ley la gente está diciendo obama's dream act the mini dream act es difícil para decir para la gente oh usted va a aplicar para prosecutorial discretion la gente no entiende no entiende no entiende no entiende es difícil le preguntan a uno es el dream act uno no puede usted tiene que decir ese no es el dream act no es una versión del dream act que obama crió para ayudar todo el mundo para un rato es un band day para un tiempo para recibir derecho de trabajar en la escuela dirigir un carro unas cosas para poder vivir normal para hoy ok finish ok cuánto tiempo va a durar el trámite es una pregunta muy buena cuánto tiempo demora el trámite es ninguna persona sabe ahora más una cosa yo puedo decir en todos casos que nosotros tenemos que aplicar para permiso de trabajo recibimos el permiso de trabajo en cuatro meses puntual entonces la probabilidad usted va a recibir permiso de trabajo en cuatro meses y después va a recibir la carta diciendo que usted fue aprobado para ese prosecutorial discretion ok y después de eso ya uno puede por ejemplo trabajar estudiar y el minuto que tú tienes permiso de trabajo usted puede trabajar puede conseguir seguro social y puede licencia de carro y viajar a los Estados Unidos sin problema salir fuera de Estados Unidos es un asunto que aún no sabemos más hay 50 probabilidades que se va a ser aprobado y ahora uno con este permiso con este social puede votar uno o no puede votar no pregunta si puede votar con ese permiso no y no puede votar con green card también y uno de peores crimes en los Estados Unidos es decir que tú eres americano usted puede mentir y dice que yo tengo tarjeta verde no hay problema pero si yo soy americano y es descubrido pierde derecho para la vida entera y no hay perdones entonces tiene que tomar cuidado cuando se llena papeladas no ponga americano por favor eso solo cría problemas última pregunta ok suponiendo que los chicos o los estudiantes meten esa información al computadora obviamente tienen que dar datos familiares papá mamá no no irá haber por ahí un chivo estudiatorio como llamamos nosotros no irá haber por ahí un problema que digan ok tenemos identificados todas las personas que son indocumentadas debido a la información que previamente los estudiantes están dando en los papeles claro les van preguntar quién es su madre su padre todo eso mas la idea no es para ir atrás y deportar Obama está claro con esto que él no quiere deportar ninguna persona que no es criminal que no fue deportado antes que no tiene un tipo de problema con la policia ahora si él les encuentra usted por una razón y usted está aquí 10 días él va a deportar mas si usted está aquí 5 6 7 años tiene niños aquí él no va a deportar él le va a dejar el caso en paz para ahora ok no preocupes tanto no 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 señor no puede y como expliqué antes no hay nada no es legal no tiene licencia no sabe nada cada cosa que tú haces en su vida tiene que investigar primero research es muy importante cuando se compra una cámara se tiene que investigar cuál es mejor no va por un hombre decir esa cámara es mejor porque esa cámara le ganha más dinero usted tiene que hacer eso usted se sabe de esa cosa porque no escribe un artigo sobre eso yo puedo publicar eso yo tengo un periódico grande problema con la comunidad estamos en el fin la la última dos y después estoy cansado no hay nada más con eso todo el mundo bueno bueno pues creo que con esta información que nosotros nos llevamos por lo menos creo que hemos despejado algunas dudas que tenemos verdad en el personal yo despejé varias dudas que tenía también preguntas verdad que gracias al abogado pues ahora las entiendo mejor les agradezco bastante su su atención y el estar compartiendo con nosotros esta información por favor a veces nosotros básicamente los hispanos nos dicen hagamos esto informémonos y no lo hacemos pues ya tenemos esa desidia verdad de no hacerlo regularmente en la misa nosotros nos entregan este boletín verdad aquí dice que debe de llenarse el nombre dirección todo cuando nosotros nos congregamos en esta iglesia verdad es bien importante que la llenemos y la entreguemos aquí a la sacristía porque si vemos tal vez no hemos ganado demasiado terreno pero vamos ganando poquito a poquito cosas en inmigración entonces en inmigración perdón entonces es bien importante porque como dijo el abogado esto nos ayuda mucho por ejemplo la iglesia podría decir oh si esta persona se congrega aquí desde hace años y toda la cosa y existe una fecha entonces hay un récord entonces los que tengamos esa oportunidad aprovechemos esta opción que se nos da llenemos esto y entreguemos a la sacristía que vamos a empezar a lograr mucho pues verdad como les digo a veces somos un poco decidiosos verdad yo me pongo en ese lugar verdad pero tomemos conciencia de eso sabemos como dice el abogado las leyes van a ir mejorando van a ir cambiando verdad este ya es un gran paso y la verdad que quiero felicitar a todos los jóvenes que están aquí es una forma de demostrar que si se puede pero nosotros ya somos mayoría y vamos a seguir siendo mayoría entonces tenemos que enfrascarnos en las cosas que realmente nos convienen seguir adelante y tratar de no meternos en problemitas verdad entonces seguir adelante que esto va para adelante y poco a poco entre todos nos podemos ayudar como el abogado dijo él le gusta ayudar y lo puede hacer a través de la iglesia la dirección de la voz de la voz CC por Antarctica Films Argentina